A donde vas, marinerito, con tus canastitos, sandalias de platico, con tus canastos, tus canastitos, canastitos baratos. A donde vas, marinerito, sandalias de platico, con tus canastitos, carreros bujitos de borracha y salto. A donde vas, marinerito, sandalias de platico. Y a la marea, y a la marea, salpicando a Cuba, salpicando estrella, voy a confiarme de los columpios de la marea. Y a la marea, y a la marea, salpicando a Cuba, salpicando a Cuba, salpicando a Cuba. Y a la marea, salpicando a Cuba, salpicando a Cuba. Voy a confiarme de los columpios de la marea. Arrebolaba la caña El lienzo que pinta La nube de pájaro Arrebolando Pinta y le pinta Pinta y le pinta Pinta y le pinta Pinta y le pinta Voy a confiarme En los columpios de la marea Ya sube el carro de la nieve La carreterita que va a apavoranzar La carretera La carreterita que va a apavoranzar La carretera de calafate va a apavoranzar Y sube el carro de la nieve Que va a apavoranzar Y a la marea Y a la marea Sarpicando en Cuba Sarpicando en España Voy a confiarme En los columpios de la marea La carretera de calafate va a apavoranzar Y a la marea Y a la marea La carretera de calafate va a apavoranzar La carretera de calafate va a apavoranzar